Así luce la Gruta de las Maravillas tras las lluvias que nos acompañan desde el pasado mes de febrero. Gotas de agua y cascadas que no cesan a lo largo del recorrido y que dejan estampas como esta. Más de un metro ha subido el nivel de los lagos provocando incluso la inundación de algunos tramos que obliga a instalar pasarelas para realizar las visitas. Como pueden ver, debido a las últimas lluvias, vemos el gran cambio que sufre el paisaje la cueva en estos momentos. Se ve cómo ha subido mucho el nivel de los lagos. Con respecto al mes anterior ha subido aproximadamente un metro diez centímetros. Eso conlleva que en el primer lago, lo que es el nivel de agua, se acerque mucho a nivel del pasillo y que incluso en el tramo final se inunden. Eso conlleva que tengamos que utilizar unas pequeñas pasarelas para hacer las visitas. A pesar de que durante este tiempo se ha estado evacuando agua como más industriales para evitar colocar las pasarelas, pero al final ha sido mucho más la cantidad de agua que ha entrado que la que se ha podido evacuar y ha sido inevitable. Es el momento oportuno para ver la gruta en su mayor esplendor. Ya no solo vemos la subida al nivel de los lagos, sino las cascadas que se forman en diferentes puntos de la cueva. Como la mayoría de banderolas, de formaciones que vienen del techo, pues se encuentran evacuando agua continuamente. Eso hace que en algunos tramos de la cueva la visita se haga un poco incómoda, pero desde luego que merece el momento oportuno, merece mucho más la pena verla en este momento. Como curiosidad, uno de los sitios donde más se aprecia la entrada masiva de agua es en la Sala de la Esmeralda. El 90% del tiempo que vemos la cueva, la parte del gran volcán, o del volcán que le decimos que evacua agua al lago de la Esmeralda, pues se encuentra seco. Ahora vemos perfectas cascadas de agua, más abundantes de agua entrando en este lago. A pesar del agua que acompaña al visitante a lo largo del recorrido, esta es una buena época para disfrutar del monumento natural.